Por favor, que no sólo que me diga el título, sino que me diga dónde la puedo conseguir, porque me gustaría leerla. Jnata Ben-Nuna es una autora marroquí que, como muchos intelectuales marroquíes, ha sufrido una evolución ideológica frente al rey, frente a la monarquía. Bueno, de hecho el rey ha cambiado y ella sigue viva, si no me acuerdo mal, así que... Caramba, podría preguntarle directamente a ella. Bueno, que tiene Jnata Ben-Nuna, creo recordar que me dijo Guadalupe Saiz Muñoz, tiene una novela en la que hay una imagen que aparece en muchas obras de ficción, tanto cuentos como películas como novelas, que es un tren, en el que viajan distintas clases sociales. Me gustaría saber el año, porque esa imagen de la sociedad, que es algo que va en un tren, en distintos vagones, se ha tratado con muchísimos autores contemporáneos. Y si la de Ben-Nuna es de los años 60, 70, pues a lo mejor es... Bueno, no sé si imitará modelos, pero puede ser algo pionero. Es un tren en el que van las distintas clases sociales y, naturalmente, las más clases populares viajan en los vagones del final, de cola, los de tercera, y el tren no funciona bien. Quieren quejarse, quieren quejarse al maquinista. Pero no pueden llegar a la locomotora porque se lo impide un vagón en el que están las clases altas, esos terratenientes, esos capitalistas que tanto odiaba a Posada, que le impiden a la clase popular, le impiden al pueblo, llegar a exponerle sus problemas al maquinista, que evidentemente es el rey. El maquinista es el rey, en el caso de Posada sería Don Porfirio Díaz. Entonces, la ficción le echa la culpa a esa clase que sirve de bloqueo entre el César, el rey de Marruecos, el Jalifa, y Don Porfirio Díaz, en el caso de México, sirve de bloqueo entre el César y su pueblo. Porque ellos piensan que si el César supiera lo que le pasa a su pueblo, pues lo arreglaría. Así pensaba al principio Gnabda Ben-Nuna y así pensó toda su vida José Guadalupe Posada. Parece ser que Gnabda Ben-Nuna, si no me equivoco y es otra escritora, pues cambió radicalmente de opinión y se dio cuenta de que la culpa era del rey. Afortunadamente todavía pilló Gnabda Ben-Nuna un periodo de apertura en el que los intelectuales especialmente se irán bien vistos en Francia, sobre todo en Francia, porque España somos, en cuanto a Marruecos, pues el zangandillo, el escudero de Francia. Pues si tenían buena acogida en Francia, pues ese tipo de intelectuales muy liberales eran bien vistos en Marruecos, tenían sus cátedras, no los desposeían ni nada parecido. Además, siendo una mujer, pues daba imagen de que era un régimen que no era machista en absoluto. Tuvo la suerte de estar en ese tiempo. Hay quien piensa que Marruecos se está abriendo cada vez más y más y más, pero abierto no está. Bueno, digamos eso, que ella pensó que la culpa al final a lo mejor sí era del maquinista, sí era de la locomotora, en tanto que Posada siempre pensó que es que no lo sabía. Bueno, otro mito que, no lo estoy diciendo en orden, pero otro mito que conviene deshacer es eso de que, claro, los comunistas son todos muy buenos y como la Revolución Mexicana para Diego Rivera es la antesala de la Revolución Comunista que él defiende, que él sostiene, pues tiene que ser bueno, porque los comunistas son muy buenos. Y decía esto, Diego Rivera, decía Diego Rivera esto de que combatiente tenaz, burlón y feroz, bueno como el pan y amigo de divertirse. Lo del amigo de divertirse, lo del mitote, no lo hemos negado, pero bueno como el pan, aquí hay algunas cosas que dan escalofríos y curiosamente no han escandalizado tanto a los mexicanos como lo de que no fuera antiporfirista. De hecho, ¿por qué digo que este es el libro más importante sobre José Guadalupe Posada? Porque antes de eso, y está en los agradecimientos, en los agradecimientos, vamos a ver, dice, se lo agradece a mi colega Eduardo del Río, otro humorista gráfico, Rius, firma como Rius, a mi colega Eduardo del Río, Rius, le debo el impulso inicial de hacer este libro. Él dio el mal ejemplo con su historia de la caricatura mexicana. Es un libro importante, sin duda, historia de la caricatura mexicana de Rius. Pero enseguida, enseguida, el fisgón dice de Rius que él le declaró personalmente que había tenido que ocultar algunos pecadillos, algunos pecados porfiristas de José Guadalupe Posada. Es decir, que desde el principio se están ocultando las viñetas a favor de Porfirio Díaz y en contra de Madero. Bueno, es que a Madero pone su calavera haciéndole de barba y de cejas unos gusanos, unos asquerosos y miserables gusanos. Era profundamente antimaderista, lo cual tiene su lógica, porque bueno, Madero no dejaba de ser un imbécil que era un espiritista, donde se ha visto que un espiritista puede ser líder de ninguna nación, y menos una tan grande como la mexicana, un espiritista. Bueno, en fin, era antimaderista, era antizapatista, los veía como una banda de criminales, unos bandidos, unos salvajes. Era profundamente antirevolucionario y estaba a favor de Porfirio Díaz. Él pensaba que él era la vía para acabar con los abusos contra los campesinos. Pero esto es importante, hago un inciso. A él los campesinos en realidad le dan igual, porque él vive en una ciudad. Entonces él trata clímenes, campesinos, supersticiones campesinas, bueno, aquella famosa cosa del caracol gigante, cosas que pasan en el campo, pero a él el campo le da igual porque él es urbano. Y con Porfirio Díaz el campo lo pasó muy mal, el campo lo pasó muy mal, pero las ciudades vivieron un florecimiento extraordinario. Porfirio Díaz fue excelente para el medio urbano y especialmente para Ciudad de México, y para el campo no tanto. Así que es normal que los mexicanos urbanos adoraran a Porfirio Díaz, y los campesinos pues no tanto, o que lo odiaran. Cada uno narra la feria como le va en ello, y si un gobierno despoja a Pedro para pagar a Pablo, pues tiene el apoyo de Pedro, eso está claro. Y Posada era urbano, y a él Porfirio Díaz pues le tenía que volver loco, porque Porfirio Díaz hizo mucho por el ambiente, por el ámbito de la ciudad, por el ámbito urbano, y por el campo no tanto. Eso explica que Zapata y líderes así sean líderes campesinos, en tanto que los burgueses de las ciudades fueran más reformistas, estuvieran más con Porfirio Díaz. Aunque, como digo, Manilla era decididamente antiporfiriano. Bueno, porque estaba hablando de Ríos, sí, sí, que Ríos oculta. O sea, la historia de la caricatura mexicana de Ríos está censurada. Él lo dice, he tenido que ocultarlo, he tenido que mentir. Con lo cual la bola se va haciendo más grande, más grande, y al final incluso llega a aplastar a Manilla, que es el verdadero antiporfiriano. Porque claro, si mentimos y decimos que Posada es antiporfiriano, y por lo tanto hay que ponerle un altar y hay que atribuirle lo que no es suyo. Pero es mentira. ¿Qué hacemos? Recortamos la obra, ocultamos la obra antiporfiriana y le atribuimos, en fin, una locura. Este libro pone por fin las cosas en claro y por eso es el que más conviene. Y además está escrito, que da gloria, porque eso de Posada, mito y mitote es un pedazo de título. Esto es una maravilla. Sin duda alguna, es un libro muy, muy recomendable. Y deja de mentir, deja de mentir, deja de ocultar, deja de fingir que las cosas de Manilla son de Posada, y dice que las cosas porfirianas de Posada son de Posada, Posada es porfiriano. Claro, entonces, como en México, bueno, en México se sostiene, por parte de los libros de la SEP que se enseñan en los colegios, que los mexicas ni se tatuaban, ni comían gente, ni hacían sacrificios humanos, nada de eso, que los mexicas eran una especie de hippies ahí que predicaban el amor libre y el socialismo. Pues partiendo de esa base y de esa serie de mentiras que llegan hasta la Revolución Mexicana y más allá, pues el decir que Posada, que era un icono de la Revolución Mexicana, estaba en contra de la Revolución Mexicana, que estaba a favor de la Revolución Mexicana que acabó con Maximiliano. Bueno, pero a partir de ahí era reaccionario, a partir de ahí era reaccionario y estaba a favor de Don Porfirio, aunque no le caía bien tanto aquello de que hiciera las paces con la Iglesia, eso no le gustaba tanto, pero precisamente porque era reaccionario, porque quería volver a los valores de la Revolución Juarista, pero no quería más revoluciones, y por supuesto no se lo puede hacer, no se lo puede hacer con su anticapitalismo y con su furia contra los patronos, no se lo puede hacer precursor de la Revolución Soviética que quiere llevar Diego Rivera a México, la Revolución Socialista, la Revolución Comunista. No, no tiene nada que ver, su revolución es liberal, anticlerical, pero es una cosa del siglo XIX, y tiene ahí ese remanente del siglo XIX, que es Don Porfirio Díaz con su espada la matona. Bueno, pues la gente estaba escandalizada, en México estaba, oh no, no, Posada no puede ser un porfiriano, si eso les escandalizó, pero no les escandaliza ni se queja del machismo de Posada, de la, digamos, homofobia, pero en realidad es una división del machismo de Posada, y algo muchísimo peor de lo que nadie ha hablado, en estas páginas está, en muchas páginas, pero no se lleva a las portadas de los diarios, y bueno, el fisgón intenta disculparlo como puede, pero al final dice que no, es injustificable, es deplorable, es el racismo de Posada. Él es un reaccionario, un liberal, un mitotero de aquellos tiempos, es un reaccionario, es un reaccionario anticlerical, es un reaccionario de izquierda, es un reaccionario de izquierda, pero es un reaccionario y es un racista, es un racista tremendo y que da asco. Vamos por partes. Lo del machismo. Bueno, evidentemente asesinatos de mujeres, así con un tono un poco jocoso, un poco de, sí, cosas que pasan, los hay, pero el machismo se manifiesta de una manera estratosférica en Posada al tratar de los 41 maricones. Hace poco, Ernesto Castro me citaba porque recordaba aquella nota del editor en Alibaba y los 40 maricones de Nazario, que decía que la alegría de vivir que transmitía el libro, que la alegría de vivir era más contagiosa que el sida, y que bueno, eres responsable, a mí me parece responsable, en el sentido de que toma una responsabilidad y toma una elección. Es una frase que toma una elección en su tiempo. La alegría de vivir es más contagiosa que el sida. Es responsable en el sentido de que toma una decisión. Bueno, quizás sea irresponsable, sí, pero es profundamente irresponsable decir que tu machismo mata más que mi coronavirus. Eso es de una irresponsabilidad tremenda, porque creo que el coronavirus mata bastante y es bastante contagioso, más que la alegría de vivir y más que el sida, incluso, ¿verdad? Y nadie ha salido a decir, nadie ha salido a decir que se equivocaba al decir desde la tribuna, desde el escaño, desde el Banco Azul ministerial que el coronavirus, perdón, que el machismo mata más que el coronavirus. Porque los medios tienen una memoria que no llega a esos 10 años en los que le guardaron a cazar una epidemia, que fue en 1861 y en 1871 se la estaban recordando. Sin embargo, nosotros no recordamos a nuestros ministros que hace dos meses decían que el machismo mataba más que el coronavirus. Bueno, en fin, hemos perdido, hemos ganado demasiados medios y hemos perdido la inteligencia con que usarlos. Bien, pues sí, sí, así, así, así es. Se estaba hablando del machismo, del machismo que no necesariamente mata más que el coronavirus. El machismo de Posada contra los 41 maricones. No los 40 maricones de Nazario contra los que clamó Libertad Digital y el PP. No, los 41 maricones. ¿Qué es esto de los 41 maricones? Fue una fiesta de la alta sociedad en la que gente rica de la aristocracia mexicana, por así decirlo, la aristocracia liberal, la aristocracia revolucionaria, republicana, mexicana, pues esta gente de la aristocracia, todos varones, todos varones, fue descubierta por la policía, una fiesta que fue descubierta por la policía en la que todos los varones estaban bailando entre ellos y la mitad estaba travestida, la mitad estaba travestida, estaba vestida de mujer y eran 41, con lo cual uno se quedaba sin, uno a lo mejor estaba aguantando la puerta y lo hizo mal porque al final vino la policía, uno a lo mejor estaba al quite y vino la policía y pilló a esta gente riquísima, importantísima, pues, mariconeando, unos vestidos de hombre, otros vestidos de mujer, pero todos eran mujeres y era gente importante del porfiriato, con lo cual eso se disimuló como se pudo, algunos se los mandó al campo, no se, bueno, se intentó evitar que se supieran los nombres y entonces es curiosamente que, es curioso que esto que es clarísimamente una ex, esto es parte del porfiriato, esto no es una excrecencia ni un tumor ni una anomalía del porfiriato, sino que esto es porfiriato puro de vaca porque eran grandes autoridades del porfiriato, hijos de grandes autoridades, gente de familia importante, Posada lo ve como algo que no tiene nada que ver, como un atentado contra los valores de don Porfirio, que si don Porfirio mete ahí mano en los 41, pero es que esos 41 eran familias del porfiriato, el pobre Posada tiene esa idea absurda del tren en el que no se puede llegar al maquinista porque hay un vagón, porque si fuera por el rey, tiene esa idea absurda de que el portero de discoteca que te pega una paliza no tiene nada que ver con lo que hay dentro porque lo que hay dentro es muy bueno y el dueño es muy bueno y que en fin son incontrolados los que hay en la puerta que no te dejan pasar como si el que te pega una paliza en la puerta no estuviera pagado por el dueño y no recibiera órdenes directas del dueño y mucha gente muy ingenua que le pegan una paliza en la puerta de la discoteca y sigue queriendo entrar, sigue queriendo entrar. Bueno, eso pasa también en las redes sociales en las que te censuran te borran todo y sigues queriendo entrar bueno, pues porque vamos, sí, a mí me ha pasado a mí me han borrado una cuenta en una red social y he vuelto pues porque me guardo lo que porque me conviene porque me conviene efectivamente pero yo sé perfectamente que los censores pagados por el dueño de la red social no son incontrolados reciben órdenes muy precisas de hacer eso y hay de ellos si no lo hacen pero hay gente ingenua que cree que el líder el César no sabe lo que hacen sus esbirros y que si lo supieran pues no eso también pasaba con uno de los primeros viajeros árabes que se quejaba de los impuestos en el reino de en los reinos sometidos por Saladino y decía que bueno si Saladino supiera esto en tiempos de Saladino en tiempos de Saladino es probable que sus guardias de fronteras pues pidieran mordidas y demasiados impuestos y es posible que Saladino no lo supiera a lo mejor Saladino no lo supiera pero en pleno siglo XXI e incluso en el siglo XX en el que están los albores de la de la revolución muy difícil que un líder no sepa lo que hacen sus esbirros en tiempos de Saladino a lo mejor es verdad que si Saladino se hubiera enterado de que cobraban tantos impuestos que lo financiaban a lo mejor a lo mejor hubiera quitado algunos o hubiera confiscado lo que se quedaban los guardas para ellos y se hubiera quedado él en tiempos de Saladino vale pero en nuestros tiempos ni las discotecas ni los trenes ni los gobiernos funcionan así y el pobre Posada pues ingenuamente cree que que don Porfirio no sabe nada de esto y que si se entera de don Porfirio y con esto de los 41 maricones pues es un ejemplo porque él piensa no esto es esto es una anomalía don Porfirio pero los que estaban en el baile eran protegidos de Porfirio Díaz y es algo perfectamente normal en una sociedad demasiado civilizada que ya roza su decadencia como era Madrid en el siglo XVII cuando recuerda Gregorio Marañón que se descubrió un auténtico enjambre de sométicos lo dicen las fuentes un enjambre de sométicos había había todo tipo de sodomitas y putas e incluso una puta de Madrid que estaba protegida por el embajador una alcahueta una puta vieja que estaba protegida por el embajador de Francia en la casa de las siete chimeneas inventó Facebook inventó lo que ahora entendemos por Facebook porque tenía un libro en el que venía la cara y las particularidades y las propiedades de cada prostituta y se lo daba se lo enseñaba se lo daba a leer a sus clientes de Postin e iban eligiendo del libro entonces eran perfiles eran perfiles de una red social de Facebook y se inventó en Madrid ¿verdad? estaba la foto y las particularidades Facebook el libro de caras eso lo inventó una pobre alcahueta de Madrid a la que no le apreciaron su esfuerzo de I más D más I y la pasearon por la corte en un burro mientras la azotaban porque aquí nunca se han apreciado los inventores pero ella inventó Facebook bueno pues eso del Facebook de putas y todos esos sodomitas amujerados gente con los guantes perfumados gente vestida de mujer mujeres vestidas de hombres todo eso era consecuencia de ese refinamiento decadente que tenía Madrid como lo mismo ocurrió con la corte de los Habsburgo con los mismos Austrias en Viena en la Viena del del emperador Francisco José yo creo que más de generación de todos los tipos no se ha inventado que la que se inventó en la Viena de Francisco José y eso no se puede decir que es una anomalía sino que forma parte de la cultura y la sociedad del régimen de los Austrias tanto en Madrid como en tanto en Madrid como en Viena en la Viena de fin de siglo y lo mismo en París y en Roma y en el México de Porfirio Díaz así que eso de los bailes de hombres con mujeres perdón de hombres con hombres vestidos de mujer no debería entenderlo Posada como algo que se opone al espíritu del porfiriato sino como una derivación propia de la cultura del porfiriato pero él tiene ese sentir mexicano de clase baja conciencia de clase conciencia de clase profundamente machista y odia profundamente a los homosexuales se ríe de ellos y entiende que son también homosexuales amujerados sí, homosexuales los hombres que hacen tareas en casa por ejemplo y tiene claro el baile de los 41 maricones aquí no sale pero sale una no lo voy a encontrar es muy difícil pero sale una caricatura contra los hombres afeminados en los que ellos están cuidando niños están cocinando están haciendo tareas que un hombre no debería hacer porque en fin eso es propio de mujeres las están haciendo subidos a un 41 gigante que quedó como 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 una referencia clarísima a ese baile están en un 41 gigante entonces es machista es tremendamente machista y como machista homófobo homófobo en ese vale pero esto es hasta vale en fin no es disculpable no es disculpable pero uno puede decir vale es el espíritu del tiempo todo el mundo era víctima del heteropatriarcado como se llama ahora y el revolucionario Posada pues no supo sus pecadillo pecadillo de vale no supo sustraer eso vale disculpemos disculpemos que los mexicanos de hoy disculpen el machismo de Posada que no tiene justificación no tiene disculpa alguna que es que se preocupen y se sientan ofendidos porque se llame a Posada Porfiriano y no se sientan ofendidos en lo más íntimo de su ser por el asqueroso machismo de Posada eso no tiene disculpa pero si vamos al racismo esto es increíble ya porque cuántas páginas hay dedicadas al cuántas páginas de la 262 a la 264 de la 262 a la 264 se ven las numerosas obras racistas de Posada contra los inmigrantes chinos contra los inmigrantes chinos en las que a pesar del antiimperialismo de Posada Posada odia a los Estados Unidos a pesar de su permanente antiimperialismo claro son cosas que luego se ganan la simpatía de los socialistas y de los revolucionarios zapatistas y billistas y claro porque ven que Posada es enemigo de los Estados Unidos pues dicen es de los nuestros pero es un antiimperialismo diferente es un antiimperialismo además muy nacionalista muy reaccionario bueno pues es muy antiimperialista Posada pero alaba a los Estados Unidos por no haber dejado entrar dice a esos fumadores de opio tiene que estar por aquí es como esa escena que he oído alguna vez de unos judíos que están rindiendo están poniendo la piedra a una víctima del holocausto y en un campo y cerca de allí hay unos señores que les resultan curiosos y preguntan quiénes son y dicen no estamos rindiendo homenaje a las víctimas homosexuales en este campo de concentración y le dice uno de los del otro homenaje qué asco Hitler tenía que haberos matado a todos pues una cosa parecida ¿verdad? qué asco los Estados Unidos pero qué bien han hecho con los chinos estos fumadores ah sí sí está aquí claro los versos no son de posada pero él les pone la imagen los versos no son de posada pero él está de acuerdo y se presta a esto ¿por qué no se hace lo propio que en los Estados Unidos donde no son admitidos estos fumadores de opio tienen de vicios acopio raras costumbres venganzas tan opuestas enseñanzas a nuestro modo de ser que dan pie para temer bueno los chinos no son de aquí vale pero una cosa es tener recero contra los chinos y otra directamente incitar a las masas a que los cojan por la coleta y que gente supuestamente civilizada y bien vestida le den una paliza a un chino por ser chino este es posada este reaccionario racista es posada y los mexicanos vergonzosamente se preocupan más por lavar su imagen diciendo que no era porfirista antes que asumir cierto pudor cierto rubor al menos porque asumiera estas posturas tan miserablemente racistas y que se censure más el porfirismo de posada que el machismo y el racismo de posada a posada hay que valorarlo como artista gráfico no como héroe político porque como héroe político como el héroe político que nos presentaba que nos presentaba Rivera pues es un mito es un mito así que deshagámonos del mito con posada y ocupémonos más de ese mitote gráfico en blanco y negro divertidísimo que por otro lado también pasa a libros infantiles noticias sobre fenómenos naturales monstruos de la naturaleza y también híbridos humanos esos desventurados infantes que nacen con deformidades y se ven como monstruos y naturalmente monstruos como ese caracol gigante y muchas llamadas y muchas llamadas plenamente plenamente irónicas pero a lo mejor se las tomaban en serio al fin del mundo cada dos por tres hay en en posada alguna alguna referencia a un cometa a un algo algo que nos va por cierto lo del juarismo de posada creo que queda bastante claro hay alguna referencia que nos vamos todos a hacer a tole nos vamos a hacer pero no le importa demasiado y curiosamente al pueblo tampoco al pueblo le dicen vamos a morir todos y el pueblo lo ve como una noticia más como un entretenimiento más así está de hundido así está de hecho polvo que una de las noticias con las que los periodistas de aquella época rellenaban contenidos era va a venir un cometa y nos va a hacer a todos gigote bueno pues bien a lo mejor está bien porque estaban estaban tan tan estos polvo tan sojuzgados que eso podía ser una noticia divertida para las clases bajas porque como decía como decía San Luis Bertrán quienes más temen a la muerte son los ricos que eso sí que están preocupados pero a los pobres casi les resulta un favor y luego encima no se mueren dice a los pobres ni a una pedrada les herís no hay manera de herir a los pobres entonces ese ese afán de muerte no creo que haya que explicarlo en términos freudianos ese deseo tan ático sino que el vivir era tan tan miserable para los mexicanos de aquella época que el que viniera al mundo y lo destrozara todo era una noticia que aun creída aun en los raros casos en los que se creyera del todo aun creída no debía de dar demasiado miedo al igual que todas esas otras noticias de demonios seres sobrenaturales pues que mentalidad tan curiosa por un lado pensaban que era verdad pero por el otro lado cosa que ahora no ocurre es decir ahora nos hablan de demonios de cometas y si no viene certificado por un observatorio no nos lo creemos o de pestes y de plagas que si no viene certificado por el ministerio pues no nos lo creemos porque cuarto milenio no nos basta y luego viene bueno pues esas historias de demonios del fin del mundo de cometas que lo iban a abrazar todo nosotros no nos las creemos ellos sí pero les daba un poco igual curiosa mentalidad en suma en suma este libro estaba muy bien y estaba muy bien pero el que quiere t